A ver, os estoy grabando un vídeo porque estoy montando el nuevo ordenador. Bueno, aquí podéis ver, como ya por fin tengo el Cidriper 2990 WTAL, 32 núcleos, 64 hilos, ¿de acuerdo? Troncho bicho de procesador, con sus 64 GB de RAM y todos sus discos duros SSD M.2, ¿vale? Todo ahí, todo perfecto, todo flaman. Este será el de Linux, ¿de acuerdo? Este es el del sistema operativo, este es el de datos, que es el nuevo que hagamos de instalar, este es el de una partición con aplicaciones temporales y tal, y bueno, estamos descargando ahí a chachi máxima velocidad, pero bueno, realmente podemos ir a giga, pero es esto, ¿no? Este es el nuevo que he instalado para probar la gráfica nueva, porque, sí, amigos, gráfica nueva 7900 XTX, vale. Ya la veréis, ya la veréis, aunque algunos ya la habéis visto. Vale, solo he instalado estos juegos. He instalado en este Windows, en un Windows pelado, ¿de acuerdo? Con su licencia. ¿Qué por qué? Creo que la tengo por aquí. Para que veáis, Windows licencia, versión Retail. Nada de comprar claves en online, que las compro muy a menudo, pero para mí me dio por comprarme este. Bueno, en líneas resumidas, esto lleva bajando un buen rato, a buena velocidad, aunque ahora lo tengo limitado. Vamos a deslimitarlo. Estoy haciendo atrás de la pantalla. Y esto se pondrá tranquilamente, pues, a casi un mega, a mil megawatt. Bueno, la cuestión esta es, está bajándose de New World, ¿de acuerdo? Este MMO de Amazon y tal, 80 gigas. Tengo el Call of Duty aquí también a medio descargar. Fue casi el primero que intenté descargar. Venga, vamos a que termine, ya que tampoco le queda mucho. Pero eso es lo que tengo instalado. Es decir, no tengo instalado nada. Y vamos a mi equipo. Y el disco duro, ya le queda menos... Es un disco duro de un tera, que acabo de comprar nuevo. Y ya le queda solo 130 gigas. ¡Señores! Que no son ni 20 juegos. Bueno, 13 juegos. 13 juegos. Y ya me está ocupando un tera. Vale. Este pesa un huevo. Los dos Doom pesan un huevo. Este pesa una burrada. Este va a ser jugar la campaña y mandarlo a la mierda. Este es muy ligerito. Este es aceptable. Este pesa una burrada para la mierda el juego que es. Me gustan los juegos de camiones. Me gusta conducir camiones. Pero, para sencillo que es, lo que pesa es una burrada. El Zombies Army nunca me iba bien con la gráfica anterior. Aquí tenéis mis anteriores ordenados. Que se va a convertir en un servidor de datos. Tengo que limpiarle con un compresor. ¡Mira la pelusa! Pero bueno, el Niamar. He hecho una partida al POG. Va perfecto. Todo a tope. No baja de 60. Recordad, esto es un monitor 4K HDR. Este, por ejemplo, no llega a los 60. Se quedan 30 fotogramas. No sé si es tema de que, aunque lo deslimite a 60, el juego sigue yendo capao. Pero bueno, perfectamente jugable. No da tirones. Cosa que en la versión de PC, cuando hacía ciertas cosas, me pegaba tirones. Deis un speed program. Juegazo. Os lo recomiendo. La hostia. Y tengo el otro que quiero probar. Este, N4 Speedboard. Pero bueno, como tiene la plataforma de electrónicarse, es un coñazo. Hay que validarse, tal. Entonces, por ahora estoy simplemente descargando. Y es que la única aplicación que he instalado a mayores es el DaVinci. Ya que este ordenador es únicamente... Para los juegos en Linux no me van muy bien. O al menos ahora para probar con benchmark y tal. Ya que tenemos la gráfica. A lo que he jugado. Lo único que he jugado es de que está todo instalado. Y a ver y sacar un poco pruebas de rendimiento de estos juegos. Aquí podéis ver, más o menos. Bueno, ahora está en modo de escritorio. Pues eso, el... E-Dripper. 7900 XTX. Pues eso, 13 putos juegos. ¡Un tera! ¡Un puto tera! Vale que tengo 3 discos duros de un tera. Pero, joder. No. No calculaba yo que esto fuera a ocupar tan puta burrada. Pero bueno. Hay líneas generales. Como digo, no son juegos a los que vaya a jugar demasiado. Para los vídeos tengo otro Skodur. Que es el de datos. Que ya habéis visto que tenía contenido. Porque es básicamente lo que tenía en este. Lo he sacado. La instalación de Windows, del viejo. Se sigue quedando ahí. Porque tengo mucho software validado. Y tengo que terminar de editar una cosita en ese ordenador. Entonces, cuando más o menos este esté un poco encaminado. Pongo encima de la torre nueva este. Lo reconecto. Me pongo a terminar 4 chorradas que me faltan. Y ala. Lo desmonto. Lo limpio. Y lo convierto en un servidor.